¿Qué es lo que ocurrió ayer en el Parlamento Vasco? No sólo porque EH Bildu se volvió a negar, a rechazar el ataque a la sede del PP, sino porque consideramos que el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi hicieron el ridículo, hicieron el ridículo al sustituir el verbo condenar por el de rechazar tratando de atraer así a Euskal Herria Bildu. Y por lo tanto la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿por qué estos tres partidos políticos democráticos incluyeron en esa enmienda transaccional el verbo rechazar y por qué decidieron suprimir el verbo condenar? ¿Por qué el Partido Popular decidió sustituir el verbo condenar por el verbo rechazar? ¿Por qué? Cuando resulta que en los últimos años los demócratas hemos venido insistiendo permanentemente una y otra vez que Euskal Herria, Bildu, Bildu, Sortu, etc. Lo que tenía que hacer era condenar, con este verbo, condenar las acciones criminales de ETA o los ataques que puedan producirse. ¿Por qué? Porque decidieron tomar esa decisión. En nuestra opinión, ya digo, hicieron el ridículo al tratar de dulcificar o tratar de reducir sus planteamientos iniciales para tratar de convencer a Euskal Herria Bildu. Se volvió a demostrar que es un craso error, es un grave error que los demócratas tratemos de aproximarnos a las posiciones de la izquierda a Berchale. Hemos llegado al punto de que este Parlamento ni siquiera condene el ataque a la sede del Partido Popular. Ayer el Parlamento Vasco no condenó el ataque a la sede del Partido Popular, únicamente rechazó y se decidió suprimir el verbo condenar. El Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi, en nuestra opinión, debían de haberse negado a rebajar la iniciativa original, por mucho que lo pidiera el Partido Nacionalista Vasco. Se tenían que haber negado, se tenía que haber mantenido el verbo condenar. Y no solamente el verbo condenar, sino que se tenía que haber introducido la exigencia de que la ley se cumpla de manera rigurosa, que era otro de los planteamientos inicialmente planteados en una enmienda transaccional que a UPyD se nos entregó. Se hablaba del cumplimiento riguroso de la ley y, sin embargo, en esa enmienda transaccional se decide suprimir, para tratar de contentar a Euskal Herria Bildu, para que al final Euskal Herria Bildu, como siempre, votara que no. Por lo tanto, un grave error. Una cosa es que la izquierda abracharle no condene y otra cosa es que tampoco los demócratas lo hagamos. Cosa que nos parece ciertamente grave, únicamente para intentar que ellos entren en este tipo de votaciones o en este tipo de transaccionales. Fue, por lo tanto, algo ciertamente lamentable. Los demócratas no podemos bajar nuestras exigencias democráticas y debemos seguir exigiendo el cumplimiento estricto de la ley, cosa que Euskal Herria Bildu evidentemente no hace. Y ayer se volvió a poner otra vez de manifiesto al rechazar, condenar un ataque a la sede del PP. No ya solo condenar, sino que incluso ni siquiera rechazaron.